La 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 la, ojarde La ojude, a la rima Se lo va a quedar a su mundo La la la, la 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 Las chaves, a 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 la la Oye, mi casa nunca se acaba Mi casa nunca se acaba No puedo ver tu casa, hermano Mi casa nunca se acaba Debe yo a todos para marchar Mi casa nunca se acaba Que me compartiera Mi casa nunca se acaba Mi casa se acaba Mi casa nunca 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 se acaba